El Cazador Unacha Los Lobos Venció Sigue el camino que te indiqué y no hables con nadie Sabían que el Cazador de Lobos tuvo una hija Mi padre sí es real Solo soy un viejo amigo de tu padre Así que tu madre te ocultó todo esto ¡Es tu destino! Miren quién está aquí La niña del sombrero rojo jugando a ser una heroína La caperucita roja La caperucita roja jugando a ser una heroína